Manifestaciones contra la corrupción en Rumanía aumentan desde que el gobierno socialdemócrata intenta reformar la ley con tres decretos que permiten que varios altos cargos sean exonerados de los procesos en los que están encausados. La Unión Europea presiona a Rumanía para que acabe con la impunidad de la corrupción. Las protestas se han extendido a la propia judicatura y al profesorado. El poder político debe tener contacto con nosotros, diálogo. Y de esto no hay nada hasta ahora. No creo que esta sea la reacción correcta por parte del poder político. La Comisión Europea expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por la tolerancia del gobierno rumano con la corrupción. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, reiteró el mensaje de la UE al gobierno socialdemócrata de Bucaresta. Queremos asegurarnos de que no se abandone la lucha contra la corrupción, de que sigamos esta lucha, porque es muy importante para el futuro de Rumanía. El problema para mí es que no hemos visto ningún progreso. Hemos visto una negativa frontal, una refutación a la totalidad de los documentos de la Comisión por parte del gobierno rumano. Pero el partido del gobierno rechaza todas las críticas de Bruselas con tecnicismos legales. Según los socialdemócratas, hay que mantener el decreto que ampara a los corruptos. Todos los que solicitan la revocación del decreto de emergencia son gente que no conoce la ley, no tienen ni idea. Si se retira algo que modificó otra ley, entonces se retiran los cambios introducidos por este decreto. No hay que hacerlo. No se restaura así la forma anterior de la ley. Los analistas políticos dicen que el poder judicial rumano está en peligro de ser instrumentalizado y politizado por el gobierno. Y eso sucede por una razón. Estaría inserta en una ola autoritaria en toda Europa. Van en la misma dirección que en el caso de Fidesz, en Hungría, o del partido gobernante en Polonia. Lo que tratan es de cambiar Europa. La orientación de la Comisión, de la futura Comisión y del Parlamento. Quieren imponer esas ideas ilegales en los principales partidos europeos. Rumanía, al frente de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, está clasificada por transparencia internacional como uno de los países más corruptos de la Unión Europea.